... ...y María, te parece. Gracias. 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 Entonces, y este propósito, este deseo, pues lo he visto cumplido gracias a Julio Míñez, que me puso en contacto con el alcalde, y... ...68.1920. Continuamos divagando su... ...buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar la gracia sin haber nacido aquí, porque he vivido toda mi vida a la sombra de un mito, que era el mito que no había algún documento que lo sustentaba. Yo no voy a hablar del libro en realidad, porque mi amigo el alcalde ha dicho que lo va a hablar luego él. Eso es que la portada, es la portada del diario, o sea, no está dentro del diario, no es la portada. Vamos a qué personaje de hoy en día le dedicaría hoy la verdad o la opinión o las razones en su versión regional, la portada. Donde hay que ver los conocimientos necesarios que luego le servirán. 1816. Como veis el apellido aparece ahí ya qué tipo de industria tenía o el motor. Para poder funcionar en la fundición necesitaban mineral. Y con eso ahí entra la minería, nunca se me sirve un empresario. La empresa, los medios de comunicación nacionales, pues han pasado ya personalidades del mundo de la tauromaquia, con exposiciones de pintura, de escultura, de fotografía. Se están haciendo muchas cosas, pero faltaba el mundo. Gracias.